Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar en esta meditación que conecta con lo mejor de ti. Esta práctica tiene una larga historia en el mundo de la meditación, donde es muy conocida y respetada por su poder transformador. Fue transmitida por el gran maestro Atisa en el siglo XI en Tíbet. Se le llama meditación tonglen, que en tibetano quiere decir dar y tomar, porque incluye una intención de tomar, transformar, entregar, como vas a ver enseguida. En esta meditación nos abrimos con valentía a algo que nos asusta mucho, como es el sufrimiento. Cambiamos la parálisis del miedo por la acción. Nos hacemos más valientes. ¿Cómo? Gracias a la fuerza del amor, por el cual deseamos dos cosas, para nosotros mismos y para la otra persona, lo bueno y lo mejor por un lado y aliviar el sufrimiento por otro. Y este amor valiente que se atreve a mirar a nuestro propio sufrimiento y al de otros y desea aliviarlo, este coraje nos beneficia primero a nosotros mismos y también a los que nos rodean. Para meditar puedes sentarte con la espalda recta, sin tensiones, en el suelo con las piernas cruzadas o en una silla, en este caso sin cruzar las piernas ni los brazos. Puedes poner tus manos sobre tu regazo o tus piernas. Si por salud escoges tumbarte para la meditación, ponte boca arriba y mantén tu espalda recta sin torcerla, con piernas y brazos un poco separados del cuerpo. Aunque te relajes, no te duermas, porque si te duermes ya no hay conciencia ni se cosechan todos los beneficios que puede tener esta meditación. Comenzamos. Para calmar tu cuerpo y tu mente, haz tres respiraciones lentas echando el aire despacio y reteniendo un poco sin respirar antes de volver a tomar aire. Observa la respiración y la pausa entre las respiraciones. Nota cómo tu mente se aquieta y se queda en silencio para poder observar esa pausa. Ahora respira con normalidad. Observa y siente tu respiración y entra en contacto con tu cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Siente su peso, el espacio que ocupa, su postura, su temperatura. Mantén tu conciencia serena y abierta, receptiva y aceptando lo que percibe del cuerpo. de los pies y las piernas, de la pelvis y glúteos, de la espalda y hombros. de la espalda y hombros. de la espalda y hombros. del abdomen. del pecho. de la espalda y hombros. de los brazos y manos. del cuello y garganta. del cuello y garganta. del rostro, frente, cejas, ojos, mandíbulos. Nota tu cuerpo quieto como una montaña, tu mente serena como un lago sin viento, tu conciencia abierta como un cielo despejado. Montaña y cielo que se reflejan en el lago de aguas serenas y transparentes de la mente. Nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Inspira serenidad. Expira apertura. Inspira. Expira. Tomas aire. Lo sueltas. Muchísimas gracias. Cada vez que tomas aire lleva tu conciencia al centro de tu pecho y con cada respiración notas tu pecho más relajado, más abierto, como si fuera un cielo abierto, espacio, espacio que se expande al infinito. Visualiza ausciente en el centro de tu pecho una pequeña perla o un pequeño sol de luz blanca purísima, radiante, perfecta. Tomas aire y lo diriges al sol de tu pecho. Sueltas aire y exhalas luz, luz que llena todo tu cuerpo y que se derrama y expande al espacio que te rodea. Ahora escanea tu cuerpo y nota si hay alguna parte que requiera la atención sanadora y amorosa de tu conciencia. Alguna cosa que esté pasando en tu vida que se esté expresando con miedo, ansiedad, tristeza, angustia o conflicto. Nota dónde impacta en tu cuerpo, quizá en el pecho, en el corazón, la garganta, los hombros, la frente u otra parte. Observa. 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 En la zona delantera de tu pecho notes la incomodidad básica que el cuerpo dolor produce, como un sordo ruido emocional de fondo que percibimos sólo cuando le prestamos atención. Entra en contacto con esa sensación. Permite que esté ahí. Acepta, porque la verdad es que ahora está ahí. No hace falta que te arrojes a la sensación y te dejes dominar. No es necesario que actives la historia en tu cabeza. Eso podría arrastrarte. Sólo nota y toma conciencia. Nada más. Imagina como si esa sensación fuera una pelota apretada de moléculas y la vas a expandir en el espacio infinito. Al hacerlo, las moléculas se dispersan, la sensación pierde su identidad y su fuerza, se disuelve y desaparece. Ahora inspira esa sensación que tienes hacia el sol del centro de tu pecho, dejando que se expanda y se abra en todo el espacio abierto del universo, disolviéndose, diluyéndose. Suelta después el aire radiando luz blanca desde el centro de tu pecho. Llena las zonas que soportaban el peso de la emoción de luz. Llena todo tu cuerpo de luz y más allá de tu cuerpo, llena el espacio de luz. Para ayudarte, puedes imaginar el espacio que acoge tu cuerpo y tu corazón luminoso como un espacio de amor y conciencia pura. Puedes sentirlo como Jesús, María, los ángeles, Buda, la gran conciencia, la fuente, la presencia, el gran espíritu o la vida, lo que tú prefieras. Tomas aire, tomas la emoción, la aceptas. Te atreves con valentía a entrar en contacto con ella. Sueltas aire, sueltas luz y ofreces tu vulnerabilidad para ser sostenida en este espacio infinito de amor y compasión. Toda la zona que albergaba la emoción se llena de luz. Todo tu cuerpo se llena de luz. Luz radiante que se funde en el espacio luminoso que acoge con amor tu cuerpo y tu mente. Luz en luz. 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 Y ahora trae a tu conciencia a un ser querido que esté sufriendo, a alguien querido y cercano a tu corazón a quien te gustaría ayudar y aliviar su carga de sufrimiento. Visualiza a esa persona y su dolor. Percibe su postura, su voz, su situación. Cómo el miedo, la tristeza o la preocupación le atraviesa y afecta. No hace falta que te pierdas en la sensación, solo toma conciencia y transforma. Para ello inspira su vulnerabilidad. Dejas que ese sufrimiento te toque y con amor lo llevas al sol del centro de tu pecho. Y sueltas aire y tu corazón expande luz que disuelve toda oscuridad y toda sombra de sufrimiento y vulnerabilidad de la persona a la que diriges tu compasión. La luz que disuelve la oscuridad, como cuando has tenido la persiana cerrada y la subes, y dejas que entre la luz del sol a raudales, la oscuridad del sufrimiento simplemente se desvanece, se disuelve, desaparece. Pero no hay ninguna lucha, no hay ningún esfuerzo. Inspiras de nuevo hacia tu corazón ese sufrimiento. Lo sostienes en la amplia y compasiva presencia de la luz de tu corazón. Y si te hace falta, te apoyas en la luz de la conciencia madre, en la luz divina o en la luz de la vida. Y sueltas aire expandiendo luz y amor, luz blanca radiante que llena el cuerpo de esa persona, todas sus células radiantes de luz. Deja ahora que la luz de la conciencia y el amor de tu interior se identifique y funda con la luz de la conciencia y el amor de la otra persona. ¿Qué diferencia hay entre una gota de agua y otra en la ola del océano? Dos perlas de luz en el océano amoroso de luz de la conciencia madre. Dos perlas de luz en el océano amoroso de luz. Y ahora trae a tu conciencia a otras personas o seres que puedan estar sufriendo. Puede ser una familia, una ciudad, un país o el planeta entero. Lo que tú desees. Nota su sufrimiento colectivo. Visualiza su dolor y sus dificultades. Abres tu corazón y una vez más inspira este sufrimiento al centro de tu pecho y desde tu sol depósitalo en el espacio luminoso infinito que te rodea, en brazos de la Gran Madre o del Gran Padre. Y suelta aire, bañando de luz tu cuerpo y el de todos los seres a los que envías tu compasión, o toda la zona o región donde se encuentren. Todo bañado en luz de amor y compasión. Ofrece de nuevo este dolor al espacio de amor absoluto y sin límites. Al espacio de conciencia pura y perfecta. Deja que ahí sea acogido, sostenido y sanado amorosamente, antes de expandirse y disolverse en el espacio infinito. De nuevo, inspira su vulnerabilidad. Llévala a la perla de luz de tu corazón. Deja que ahí se disuelva como la luz disuelve sin esfuerzo la oscuridad. Ayúdate, si te hace falta, de la imagen que hayas escogido. Y suelta aire, emitiendo luz y amor. Esa luz llena todo tu cuerpo y el espacio y a todos esos seres, bañados en luz radiante. Acogidos y sostenidos en el espacio de amor infinito, sanador de la Gran Fuente. Gracias. Tu cuerpo, tu mente, son acogidos y sostenidos en brazos de la conciencia madre. Tu sufrimiento es disuelto en su espacio infinito. El cuerpo y la mente del ser querido y de los seres que has escogido son sostenidos igualmente en brazos de la conciencia madre. Su sufrimiento es disuelto también en su espacio infinito. No importa nuestro origen ni nuestras creencias. Todos somos acogidos. Todos somos recibidos en casa. Tu corazón es luz. Su corazón es luz. Luz en luz. Conciencia en conciencia. Somos uno. Conciencia en conciencia. Luz en luz. ada. Luz en luz. Luz en luz. ¡No! En luz. Felicidades en l Los cielos. Los cielos. Gracias. Vuelve a tu respiración. Deja que fluya con normalidad, inspirando y expirando luz en todo momento. Respira hondo. Abre los ojos. Mueve los pies y las manos. Gracias por concederte este momento de compasión y amor a ti y al mundo. Te dejo aquí otro vídeo que puede ayudarte en tu práctica de meditación. Nos vemos aquí mañana o en otro momento de serenidad. Hasta pronto.